Música Bienvenidos al programa final de los 7 días de Hollow Knight Tras una semana vamos a hacer una última ronda Llevamos jugadas más de 3 horas Día que van a ser 3 horas y media aproximadamente con los 30 minutos de cada programa Y no me equivocaba Sino que acertaba Por fortuna hemos vuelto a un punto que me gusta Para la cuestión hay que volver al norte Hay que hacer la vuelta al norte Porque tenemos que volver al sendero verde Tenemos que buscar el método más rápido de volver Y continuar nuestra aventura donde lo vamos Primero golpeado Crea que es el fofato Uno ¿Vie a juntar? ¿Puños? ¡Qué hostio! ¡No me toque! ¡Ay Dios! Tengo que ponerme las cifras Me joderán Yo no soy jodible Correré hasta que gane ¿Por qué motos te pego? ¡Devólvemelo! ¡Adiós! Creo que no se podía ir Pues sí, se puede ir por aquí Vamos a correr ¡Dame suodo! Vale Vale Hemos alcanzado una zona óptima Problemas que ahora aún tenemos que subir ¿Cuánto dará tiempo en este último episodio? Eso sí, he tenido mis más y mis menos con el juego Pero ciertamente No me extraña nada que sea uno de los mejores juegos que hayan En el panorama indie A pesar de las amenazas del teo hostio No puedo deciros Soy un gamer A correr Al fin deshacer todo el camino que hicimos antes Es completamente molesto E incluso ridículo Vamos Hasta arriba Empieza la escala de nuevo Y hasta el camino al sendero verde Mira Mira, ya estoy ¿Cuál es el sendero verde? ¿Cuál es el sendero verde? ¿Te crees que me ibas a tocar? Pues ya no lo ves No vas a picarme Un tomatecito, mi amigo Muy bien Te habría que dar unos poco para alcanzar el siguiente canto más ¡Qué mono! Os maté a los ojos ¿Aprendéis? Puños ¡Eh! ¡Caliente! ¡Ah! Un poquito De evolución Hasta arriba Ahora podemos ya tirar hacia la zona suroeste Objetivo Enseñar lecciones Maldición Imposible Puede que ahora sea imposible Pero Tranquilo Si la esperanza volverá Tal vez Está con un joven A recuperarse A recuperarse El dinero por acá El problema es que aquí hay Una palanca arriba ¿Qué ridículo? ¿A sufrir? ¿A sufrir? ¿A sufrir? ¿A sufrir? Bien Bien Aquí No me No me vuelvas a tocar Abajo Bien Es hora de tirar aquí Encontrarnos Un banco ¿Cómo lo sé? Porque aquí el petardismo atacó Subiremos un ataque magnífico de petardismo Lo ¿A sufrir? ¿A sufrir? ¿A sufrir? ¿A sufrir? Me sentí bastante violenta en esta zona Y sin embargo vuelvo a ella Aquí no se ve Estás muerto Pero lo que pasa es que cuando te tocas el pincho Te lo dije, hostia ¿Cómo contigo? Una puerta ¿Qué es esto? ¿Algo bueno? Hostia Esto es Akuna Akua Así no hay sufrimiento, caballo Pista es Akua Es hora de bailar Aunque lo primero es tirar por acá Aquí no hay vinente ¿Qué es esto? Un cañón nublado ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Necesito Necesito mis cosas Ya 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 Mi dinero Mi dinero Mi dinero No hay Ah, sí No, no hay que tenerlo acá. Oh oh. Oh oh. Que hago, que hago, que hago. No esta vez eran doscientos. Paso para la gran. Si fueran mil me moriría de dolor Pero bueno Recordad que anteriormente compramos todos los amuletos Así que vamos a liberarnos del cañón nublado No pienso volver a repetir No pienso volver a perder mi tiempo Ni mis sentimientos Pero voy a recuperarlo todo Lo consigo recuperar Habré ganado Bueno, pelea ¡Pos! 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 Bueno, me agarré Me agarré ¡Vamos allá! Se coliza el mapa Que acabar con ese jefe lleno de hojas ¿Por qué más no? ¡Por qué más no! ¡Bien! ¡Bien! Te arrastro Tres ¡Has muerto! ¡Gracias por jugar! Y me llevo toda esta pasta He recuperado lo que tenía Así que mi dorakam es mío Nueva de... ¡Dios! ¡Y me llevo la pasta! ¡Ale, este! Bueno, que aprendí un par de lecciones de vida Recolectando la pasta Esta zona La segunda Vamos a tener graves problemas para pasar Pero hay un truco No es el más bonito del mundo Pero es Para la posible conseguirlo Así Hazlo así ¿Qué? ¿Me llevo? Todo este dinero Pero ya es imposible recuperar esta pasta Lamentablemente Así que Bueno, 422 menos Mucho Cabronismo Pero me importa un bledo Ahora ya podemos bajar A la caverna Está llena de medusas Pero grosos Sin preocuparme De que me hagan el sol Está jodiendo No me hayan fumado unas capulladas de primera Porque soy imbécil y me caigo en el ácido Tan rápido Voy a morir Voy a morirlo Sabéis, ¿no? Vamos a morir De perdidos a los del río ¡Punto! Jodeme Pero yo me levantaré Estamos del último vídeo que voy a hacer de este juego Ni siquiera saco un poco del juego de recubierto No me interesa eso No me recupero de una moneda ¡Qué asco! No, volvemos a la caverna Tengo el cañón nublado Vamos a probar aquí ¡Uy, tonto, tonto, tonto! El cartógrafo No podemos acceder al cartógrafo Tendremos que bajar al fondo del mar Esperación leve Me acabo de caerme en mala manera Arrastrado De poco, querido, me siento ¡Uno! No te olvides que me sentí mal Porque perdoní más de mil monedas Fíjensemos en serio Todo tan malo que quería llorar hasta el cuetano Que os quede claro Quería llorar como un niño chico ¡Topazza! Lo mejor no se lo puedo tocar Le he dado a una grande Dándole a una fecha A ver si podemos al menos encontrar un banco En ese sitio Para hacer el mejor final posible El Ganatronix Vamos a ser derrotable Me dejo mirado ¡Ah! ¡Madre mía! ¡El rebalón! ¿Me lo dice en serio El sufrimiento que me va a causar Por mirar yéndole sentir ¡Anda que pejoran! ¡Vamos! 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 Pero bueno Son tres monedas recuperadas Y un poco de honor Tiramos por aquí Aquí no tenemos un mapa ahora mismo Tranquilos Pero temprano lo conseguiremos Sin orientación ni nada Estamos llegando En lo más profundo del mar Los pequeños Atácalas Cuando quieras Las grandes No ¿Qué es esto? Hola Hola amiguito Estaba a punto de cerrar Y me hasta que llegaste Podría ofrecerte Dos servicios de mi banco Si es que la idea Te interesa Perder geo Es una tragedia Pero puede ocurrir Si lo llevas todo encima Mi caja fuerte Resulta mucho más segura No he perdido Ni un solo geo En mi larga trayectoria Ya como banquera ¿Te interesa abrir una cuenta? No tengo dinero Para Para Lo siento No tengo dinero Lo perdí todo En las profundidades Los petardismos Los petardismos Bienvenidos a la estación de la reina Hola Anda No espero encontrar una estación de ciervos tan grande Tras este descenso neblinoso Los insectos de Howlowness Deben ser sorprendentes Para ser capaces de construir estructuras Tan impresionantes en el corazón de estas tierras salvajes Parece que las criaturas peligrosas Aún no han llegado aquí Es el cuerpo perfecto Para tomarnos un descanso Lo que tú digas Tiraremos aquí Vaya Páramos fúngicos Se llama esto Y empecemos de nuevo Ni siquiera le ha alcanzado el banco Voy a reventarte Oso Conrategias La pescilla De nuevo ¿Tú ver,шие? Bérolo Que criterias Cuatro Nuevo Lo Un Es Lo De ¡Suscríbete! Primera acidificación. Segunda. ¡Ugh! Vamos a ver si aquí hay un poco... ¡Vamos! ¡Ugh! ¡Ugh! Se ha goceado. ¿Qué? ¡Hola! ¡Ay, mi pequeño amigo me ha pegado en el momento perfecto! Acabo de terminar de cartografiar estas notivas cavernas. Muchas especies muy territoriales hacen de esta zona su lugar. Te sugiero evitarlas de la manera más posible. Unas criaturas extrañas y delgadas me dieron un buen susto, algo más abajo. Pero tienen un grupo inteligente. En mi juventud me hubiera adentrado en sus cavernas. Pero me temo que con mi físico envejecido sería incapaz de escapar si resultan ser agresivos. No tengo dinero. Te quiero, tío, pero... Ahora mismo no tengo geo. No me acordaba que había que tener dinero para comprar los magas. No tengo dinero. 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 Y me queda darte una hostia... ¡Qué hostio! Bien. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Vamos ahí! ¡Bien! ¡Tarará! 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 ¡Disparos, fascinadores! ¡Tarará! ¡Tarará! ¡Tarará aquí un banco! ¡No! ¡Hay setas rodantes! ¡Guau! 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 ¡Guau!